Hola a todos y a todas, bienvenidos una semana más al canal, bienvenidos al domingo Bueno, atención a mi cara de reventation total Bueno, os cuento, hoy va a ser un vídeo así como tipo vlog, que sé que os gustan mucho, que me pedís mucho Me pasará un día conmigo, uno en concreto van a ser un poco dos días Y bueno, os cuento, hoy es sábado, son las 7 de la tarde, si no me equivoco Y bueno, mirad que pinta estoy, estoy aquí en casa tranquilamente Y es que, bueno, ayer fui al concierto de Manuel Carrasco, como os conté por Instagram Y llevo contando yo que sé cuánto tiempo, porque ha sido toda una odisea la entrada del concierto Y nada, entonces fuimos ayer, lo pasamos súper bien Y me llevé la cámara, se me ocurrió grabar algunos momentos para tenerlo en el recuerdo Y para compartirlo con vosotros también, por si os gusta la música, o os gusta ir a otro concierto Y no sé, por si os gusta, yo lo he grabado Y me hubiese gustado grabar bastante más con... Bueno, de lo que fuimos viviendo y eso Pero la verdad es que hacía muchísima calor, había un montón de gente Y bueno, me daba un poco de, no sé, de sacar la cámara Y entonces pues... Pero bueno, os he grabado muchos momentos Así que os lo voy a dejar ahora, os voy a empezar a enseñaros todo lo del concierto Y luego os vais a venir conmigo también Hoy sábado, aunque arranque el vlog a las 7 de la tarde, como os digo Pero bueno, mirad la cara que tengo, estoy con la carayita lavada Porque yo estoy mayor ya para esto de los conciertos Yo creo que me acosté a las 4 de la mañana Y os prometo que terminó el concierto Cogimos un Cabify que habíamos reservado antes Que por cierto, era la primera vez que lo usaba así, soy así de capeta Era la primera vez que usaba Cabify Y chapó, súper bien Y reservamos uno primero para la ida Desde Alcalá hasta el Vindito Villamarín Que es el campo del Betis aquí en Sevilla, que es donde era el concierto Y luego reservamos otro a las 2 y media de la mañana para la vuelta Porque habíamos leído, el concierto duraba aproximadamente unas 3 horas Y dijimos, bueno, 10 y media, entre que empieza 11 o 10, 11 menos algo 12, 1, 2, termina a las 2 mientras salimos del campo 2 y media, menos mal, porque casi que el tiempo fue justo entre que terminé el concierto Fuimos a comprarnos algo, porque estábamos sequitas Y nos lo tomamos y ya nos llegó el aviso de que el Cabify venía a buscarnos Así que, súper bien Y bueno, fue llegar a casa, coger el coche donde nos había llevado el Cabify por la tarde Llegar a casa a buscar el aparcamiento, que fue una odisea porque no había por ningún sitio Me di una buena ducha y a dormir y me acostaría a las 4 de la mañana Así que esta mañana, aunque los niños se han levantado a una buena hora A las 10 o por ahí, yo necesitaba como 3 horas de dormir, pero no ha podido ser Y estoy reventación total Me he dormido una siesta, que yo no durmo sexta nunca Porque normalmente, entre semana trabajando no se puede dormir Pero lo necesitaba, porque digo, no, no voy a ser persona, mira las ojeras que tengo Pero esta noche nos vamos de parranda con los peques, con mi marido, con unos amigos Así que he pensado, bueno, pues grabamos también Así me veis el maquillaje y eso que hace Como una semana o por ahí os grabé un directo también, así por la tarde, creo que fue No me acuerdo cuándo fue, sí, creo que fue un sábado por la tarde Y... o sea, ya no me acuerdo Bueno, total, que Instagram no me dejó... no os dejaba entrar en el directo Después yo lo guardé para que se quede... oíste, es una voz Madre mía Por Dios, mira que no chillo mucho Bueno, tan pena, porque me lo pasé muy bien, pero... Otro día estaba yo más chillona, haciendo tanto Total, por eso, porque digo... en el momento que grite me quedo afónica Que me voy con las ramas, que voy a grabar también el Get Ready With Me Creo que se dice en inglés Y... y nada, así os lo dejo también Y os enseño que estoy usando ahora mismo para la piel en verano Y nada, lo dicho, que voy a arrancar el vídeo Que os voy a empezar a enseñar clip del concierto Que estuvo impresionante Si vais a ir a algún concierto después de este en algún sitio Ahora va algo a Metropolitano, va a Mérida, va a... si es la gira Fue impresionante Yo he ido de Sevilla Llevo yendo a conciertos... Ya unos cuantos de años he ido, por lo menos a 8 Siempre voy a Sevilla, nunca voy a sitios fuera de Sevilla Porque al final, de una forma u otra, siempre al final he acabado consiguiendo entradas Y no... y no me he tenido que ir a otra ciudad a verlo Pero la verdad es que es impresionante Cada vez se supera más Y el de ayer fue impresionante, las tres horas que duró Porque en directo es que gana muchísimo Y... y además hace unos espectáculos que es que... Que no puedes parar de cantar, de saltar, de tocar las palmas y todo Y esta vez yo normalmente siempre había ido Eh... pues por ejemplo en el estadio olímpico que fue el último fuimos a grada Eh... siempre más o menos, bueno, los anteriores habían sido más en teatro Y eso que a mí en realidad es donde más me gusta, en teatro Pero ya pues... tiene mucho volumen de público Y ya los teatros no... no van Y... esta vez pues... De primera no la pude comprar porque normalmente la fecha era 21 de junio, que fallé Esa fecha... eh... es casi siempre la fiesta del colegio de fin de curso Y entonces yo cuando vi la entrada, la fecha, pues dije, mira, pues esta vez me quedo sin ir Porque el 21 de junio iba a ser la fecha del colegio sí o sí Y yo no voy a dejar de ir a la fecha del colegio ni los niños Pues otro año será, no pasa nada Pero luego al mes, cuando quedaba un mes más o menos para la fiesta Los comunicaron del cole que habían cambiado la fecha Probablemente por el concierto Porque bueno, es una fiesta que organiza Lampa y había personas de Lampa que irían al concierto Y... y nada, se cambió la fiesta O sea, sí, la fiesta al viernes pasado Entonces cuando me enteré que la habían cambiado, pues dije Voy a buscar una entrada Compramos en una web que... bueno, en realidad es reventa Pero bueno, es una web, la compras Igual que cuando la compras para... no es aún particular, digamos Aunque en realidad luego me he enterado que son particulares los que los ponen ahí a la venta Y bueno, pues te lo envían, igual que si lo compras en la web, funciona muy muy bien Y las compré... las compré en reventa, compré en pizza, que era lo más económico Porque ya en reventa se me duplicaba O más Y... y nada, las compramos Bueno, pues yo con mi hermana, que es que les vamos normalmente Y bueno, pues... pues nada, las compramos Pues ya tenemos en pista, pues vamos a pista esta vez, no pasa nada Y... y lo vemos... me he sentado, pues lo vemos allí de pie Mi hermana no estaba muy de acuerdo porque ella es más bajita Y decía, claro, pero es que yo lejos no veo Voy a tener que estar viendo la pantalla Pero bueno, no íbamos a ir, por lo menos vamos Vale Resulta que hace dos semanas, creo Vuelve a sacar un comunicado diciendo que esa tarde ampliaba la foro Y ponía otra vez, entonces a la venta Yo creo sinceramente que ha sido porque... Porque... Eh... Fue justo esa... esa notificación de que ha ampliado la foro La sacó dos días después del concierto de Alejandro Sanz Que ha dado aquí en el Benito Millamarín también Y... según yo vi el mapa al principio de las entradas Eh... el escenario estaba más o menos en la mitad del campo En la mitad del césped Sin embargo, Alejandro Sanz el escenario lo había puesto al final Pegado, digamos, al gol norte En el caso del Betis Del campo del Betis Y... eh... yo creo que cuando ellos vieron Pues que Alejandro Sanz lo había hecho así Que bueno, que había salido bien y que... Pues entonces decidieron echar el escenario para atrás Y ampliar el aforo porque mucha gente se había quedado sin entrada Siempre pasa, pero mucha gente se había quedado sin entrada Y entonces lo hicieron así Y yo pues nada, nada más que lo vi Pues entré en la página, se lo dije a mi hermana Y le dije... bueno, pues entramos y... Porque la última vez que fuimos al... Al del Estadio Olímpico Dijimos, la próxima vez nos la vamos a comprar en la zona VIP O From State, que se llama en este caso Que es justo delante del escenario Y vamos a probar, a ver qué tal Que nunca hemos ido Que... total, que le dije... Vea, pues yo me voy a meter en la página Y voy a ver si hay las de la zona VIP Si están disponibles, están a buen precio Pues lo miramos Total, que... Que nada, que me metí No me dejaba, no me dejaba Pero de repente me saltó la pasarela de pago Y... Bueno, primero, por un lado lo intentó mi cuñada Que también se quería venir Que no tenía entradas tampoco Y decidió venirse Ella solo le dejaba comprar una Luego a mí me dejaba tres Pero no me dejaba pagar Total, que al final ella Consiguió que una amiga se la comprara la suya Y ya pues... Yo buscaba las dos Mi hermana Y de repente me saltó la pasarela de pago Y le dije... Mira, yo la voy a comprar Y vendemos la de pista A esta misma web donde la compramos Vale, pues venga Y total, que compramos la de FrontStay Y la de Evie Y... Y nada Y luego pues yo fui poniendo por Instagram Que tenía entradas disponibles Y me pasó una cosa Que os lo voy a contar Para que no os pase Porque he pasado tres semanas Que para mí se queda Y de ahí viene el título del vídeo Resulta que yo Me pasa esto Y tal y como compro las entradas Y me salen Directamente El corte inglés me las manda Fue a través del corte inglés Las imprimo Entonces le hago una captura A la entrada Pensando yo que evitaba La zona así Pues donde venía el código QR Y pensaba Bueno, pues para que no Se diesen ahí tampoco tantos datos Sabemos que hay que tener cuidado Con las redes sociales Y entonces pues publica la foto Con la intención de publicar Pues de contar lo que me había pasado Con lo que os estoy contando ahora Que las había comprado en reventa Primero en pista Y que ahora había comprado Esas de VIP Y que entonces Ponía a la venta las de pista Por si alguien de Instagram O alguien de vosotros O alguien que me siguiera O alguien que me conociera Pues que Si las quería comprar Y entonces Eso fue una tarde Yo puse la foto No fuimos No sé dónde fuimos Me quedé sin batería Cuando llego a casa Enfiendo el móvil Me pongo a leer los mensajes Y me encuentro con un mensaje De una chica Que se la van a ver Con un montón Y me dice Patricia Ten cuidado Porque tal y como Has puesto la foto Te la pueden robar Y dice ¿Cómo? Y dice Sí, porque Las entradas estas electrónicas Tienen un código Que es lo que sirve Para tú entrar Para la pistola Que usas ¿No? Para leerla Si yo la imprimo ahora Esa foto Te puedo plagiar la entrada Si llegó antes Entros y tú te quedas fuera Cuando yo leo ese mensaje Digo Dios De mi vida O sea Después de la Odisea de entradas De la pasta Que me había costado Entre una y otra ¿Cómo ahora me la robé? ¿En qué? Inmediatamente Borré la foto Y me puse a buscar En internet Y efectivamente Leí eso Que yo Bueno, pues lo desconocía O no pensaba Que eso fuese tan fácil Pero es verdad Que ellos Lo que te mandan Es un correo Con un PDF De la entrada Si ese PDF Lo imprime a otra persona Que no seas tú Y pistolean ese código Ese código Se queda Ya se queda Inservible Bueno, pues No podía imaginar Lo que a mí me pasó Me sudaba Hasta los codos La parte interior De los codos Ay, qué rato Más malos Pasé Dios santo De mi vida Y yo decía Pero madre mía ¿Y ahora qué? Digo Bueno, pues ya está Ya está Las cosas pasan Si ha pasado Ha sido una imprudencia Por mi parte Que no me volverá a pasar Seguro Y bueno, pues nada Yo apunté el código De la que Le hice una captura Para saber Cuál de las dos entradas Era la que había estropeado Guardé la otra Para mi hermana Evidentemente Y dije Bueno, pues si llego A la puerta Y mi entrada no funciona Pues me te la daré fuera No me va a quedar otra Que entre ella Y ya está Y yo me quedaré fuera Y nada Así que No se lo he contado A nadie Ni a mi marido Que se lo cuento Absolutamente todo Pero digo No lo quiero ni contar Porque es que No quiero que pase Era como que Si lo cuento Pasará No lo cuento No lo cuento Y he estado Las tres semanas No sé si han sido Tres semanas No sé cuánto tiempo ha sido Pero cada vez que pensaba El 21 al concierto Entraré O me quedaré fuera ¿Me hablan para ir a la entrada O podré entrar? Bueno, he pasado tres semanas Que para mí se quedan Así que nada Al final pues nada Yo llegué Nos pusimos en la cola Había bastante gente ya en la cola Cuando llegamos Y yo diciendo Habrá por aquí Alguien con mi entrada Tal y como llegué Pues me puse yo delante Me cogieron la entrada Pusieron la pistola Y cuando escuché ¡Ping! Me entró un relax Que no os lo podéis imaginar Cuando ya pasamos el umbral Te ponen Te ponían una pulsera Bueno, estas son de allí Del merchandising Pero te ponían una Pues tipo esta La pulsera esta De papel Como en los hoteles Pero en rosa Fluor De pues para que te movieras Por la zona Sin que te tuvieran que preguntar Si eras de la zona B Y luego un colgante así Una Esto como para colgar las llaves Con una Etiqueta así grande Que ahora les enseño Que ponía B También Paso Paso la pistola de la entrada Paso una chica Me pone la pulsera Paso otro chico Me pone lo de colgar Y cuando ya pasamos de eso Y mi hermana viene detrás Se lo pone en todo Le digo La paro Y le digo Hermana Tengo una cosa que contarte ¿Qué te pasa? Y digo Llevo tres semanas aguantándolo Porque no lo podía contar Y me dice Que estás embarazada ¡No! ¿Yo qué te he hecho? No, estoy embarazada Que casi no puedo entrar Mira cuando se lo conté Y dice No me lo puedo creer Dios mío No me lo puedo creer Y digo Pues sí, créetelo Créetelo Pero bueno Gracias a Dios No ha pasado nada Tengo una seguida Al caso de un amor Así que no pasa nada Y nada Así que esa es la anécdota Del concierto Y ya pues como que Ya dentro Pues claro Me puse a saltar ¿Qué entra? ¿Qué estoy dentro? ¿Qué estoy dentro? Y los de la organización Me miraban como diciendo Sí, estás dentro Señora Está apagado su entrada Y está dentro ¿Qué es lo que ha hecho esta? ¿Qué ha La entrada que trae es falsa ¿O qué? Total que nada Que lo pasamos súper bien Que disfrutamos un montón Que aunque estoy ahora Como si me hubiese pisado un camión Porque madre mía Es que este muchacho Sale al escenario Y se pone a cantar Y es inevitable Que te pongas a saltar Es que no hay canción Que te puedas quedar así Para escuchando Es que es Por eso digo que gana mucho en directo Porque es que te levantas Te levanta el ánimo Te sueltas allí Todo el estrés Y sale de allí nuevo Así que nada Que no me enrollo más Que llevo 14 minutos hablando Os dejo con los clips Del concierto Y os venís conmigo En el día de hoy Así que Y tú lo ni la recogió Y ya Dice que no se lo daban Hasta septiembre ¡Mentira! Yo creo que no quería ir Para hacerse la foto Con los demás ¿Mentira? No, verdad No, verdad No, verdad No, verdad No, verdad Y ya No, verdad ¡Suscríbete al canal! 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 Y mientras la iba escuchando, en mi voz entrecortada, se dibujó una sonrisa y hasta me salieron alas. Bueno, pues voy a enseñar el ofi, ya hemos pasado de ver el vídeo del concierto, ya hoy sabadito, nos vamos a preparar que nos vamos de cenita con amigos. Mirad qué mono más bonito ha entrado de novedad de esta semana nueva. Y es un mono de pata ancha, preciosísimo. Esta es la parte de detrás, ahora lo voy a ver bien. Me lo voy a poner con este bolsito que tengo así básico y con estas sandalias, que son buenísimas también, así que voy a arreglarme que me pide el toro como siempre. Bueno, aquí sigo yo con mi mala cara, de cansadísima. Me voy a alisar el pelo un poco hoy, porque como llevo el mono así con los volantes aquí, pues quería probar cómo se me veía liso, corto la verdad. Voy a limpiarme la cara. Este producto lo enseñaba el otro día, pero está... Y me está gustando un montón. Así que, los primeritos... No, 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 no. No, 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 no. Porque me voy a salir por la noche, pero normalmente, ahora, en verano no me estoy poniendo tanta base. Porque ya hace calor. Estoy usando esta brochita de MAC. Esta parte de aquí, me ha aconsejado que me la pongas así a toquecito, porque como tengo el pelo muy dilatado, pues así. ¡Gracias! 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 Que tengo yo hoy, pues verás cómo queda Es buenísimo Y baratísimo Creo que vale 3 euros Y además cunde Un montón, mira cómo lo tengo Y ya llevo usando el tiempo Esto sí lo que estoy usando Este verano cuando me maquillo Me pongo el corrector Y me pongo este polvo Que es un maravilloso Y ahora vamos Con el ojo Este es el El de Mercadona Que digo que me gusta tanto Y ahora me hago La línea con este De Rimmel Yo me marco la línea del final Y luego voy del principio al final ¿Veis? Y ya son Esto es como tú Hay días que te sale súper bien Hay días que te sale fatal Y por último Esta máscara de Mercadona Bueno, me voy a maquillar mucho Porque me voy a poner el labio Rojo Y entonces no me gusta Y por último Voy a enseñar algo Para que me habéis preguntado un montón ¿Qué son? Esto es polvo de Kiko Mira como son Y queda Buenísimo Labial y listo Nos vemos Buenos días de domingo Bueno, pues Como ayer decidíamos en Instagram Que el vídeo del domingo Lo vamos a pasar ahora Los lunes Así que incluirá El vlog de sábado y domingo Ayer fue sábado Ya habéis visto Todo lo que pasó el sábado Y el viernes ¿Verdad? Este vídeo iba a ser de tres días ¡Oh! La radio Mi acompañante me ha puesto la radio Y... Así que bueno Hoy es domingo Domingo de calorazo Ya en Sevilla Llega el verano a tope Así que nos disponemos A ir a casa A por el bañador Y las cosas de bañarnos Hola, ¿qué tal? Buenos días, señorito Aquí está mi señorito grande conmigo Sí Que me va a acompañar a casa A recoger las cosas Nos hemos ido a desayunar En familia Con los abuelos Sube sus telas gafas, por favor Y ahora nos vamos a ir Él y yo a casa Vamos a coger los bañadores Bueno, él ya lo lleva puesto Pero yo y el padre, ¿no? Y nos vamos a la piscina A bañarnos Y a pasar el día juntitos en familia ¿Sí o no? Sí Primer fin de primer domingo de vacaciones Así que a disfrutarla al máximo Después de todo el año trabajando Exacto Después de todo el curso trabajando Más que merecía vacaciones No tazas Que hemos tenido Así que ahora A disfrutar el verano Y lo he dicho Ahora nos vemos con los pies en el agua Bueno, pues me paso ya por aquí Que son las 9 del domingo Así que ya Finiquita el domingo Me he estado todo el día en la piscinita Aprovechando el inicio del verano Así que nada Les pido el vídeo por aquí Os mando un besazo enorme Espero que os haya gustado mucho este vídeo Y nada Decidme en comentarios Si os gustan este tipo de vídeos Para que los repitamos los lunes O los demás días Los que vosotros me digáis Lo he dicho Que mil gracias por estar ahí Que nos vemos en el próximo vídeo Adiós